Este es un homenaje a la mujer indígena, a todas las mujeres indígenas de Latinoamérica. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, aunque no pueda yo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a vagualear. Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza, ¿qué reza y por qué será? Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra y el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra y el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista. Y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día. Mi raza reza, ¿qué pedirá? Allá en los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza, ¿qué reza y por qué será? Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra y el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra y el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón.